El Día de la Vida La Vida El Día de la Vida La Vida La Vida La Vida Ah, se va para atrás El que va a encontrar como ella se va a parar aquí Se va a parar aquí Se va a quitar su pinta y la va a mudar en dos partes La mitad, la mitad y la pone en el piso y se gusta sobre mi condición derecha y se empieza, ¿está bien? La leche, sobre mi condición derecha, es una cinta, la pongo, la vuelvo a doblarla, la pongo en el juicio y me siento un minuto sobre mi condición derecha. A la mitad. Entonces, aquí con el mejor de leche, vamos a poner la otra. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el libro? ¿Te vemos? ¿Pasa el fondo? ¡¿Pasa el fondo, por favor? Pasa el fondo, ¿no? Pasa el fondo, ¿por favor? y el sistema de evaluación Vamos a dar el mismo va a ser por primer y último pero cada vez tenemos todos porque tenemos mucho tiempo que necesitarse y que nos ayuden a hacer pero en adelante ¿qué hay? Para explicar para participar las evaluaciones certificados esto traigo yo, este es el higado, este higado, este higado, este higado, este higado, desde el pie, se apelan, vamos, ya de este higado, y cuando se muenca un paciente también ya le doy la otra, así, vamos, lo que pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.